Nos encontramos con la psicopedagoga Alicia Bertone, bueno y en este tema del gabinete psicopedagógico comunal, cuando los chicos mojan la cama, es todo un tema también que se trabaja en el gabinete y en la cartilla mensual. Este mes trabajamos ese tema porque es muy recurrente, mucho más de lo que por ahí se piensa. En general de 15 chicos, generalmente 10 chicos tienen este tipo de problema. A veces se intensifica porque transcurren los años y el tema no se soluciona y a veces es hasta que más o menos los chicos logran el control de finteres nocturnos. Bueno, son distintas las etapas, son distintas las edades. ¿Hasta cuándo un caso y hasta cuándo puede ser otro caso como para que estar más atentos sobre todos los padres, no? Seguro, mira, lo normal del control de finter en finter diurno sería hasta los dos años, dos años y medio. Y en nocturno se puede esperar hasta un añito más. Lo que pasa que a veces son 6, 7 años, 8 años y los chicos siguen con la micción nocturna. Este tema no es cuando se les escapa un poquito de pis, que a veces se les escapa y se despiertan y van al baño. Si no es cuando realmente se orinan completamente y siguen durmiendo, siguen estando dormidos. En algunos casos puede llegar hasta los 15, 16 años y seguir teniendo el problema. O sea que fíjate cuando no somos conscientes de la magnitud de la dificultad, hasta dónde uno puede ir arrastrando los conflictos. Porque todo lo que conlleva esto de hacerse pichi en la cama, en relación a los vínculos sociales, a los conflictos familiares, a la autoestima de la persona. Y por ahí vemos que cuando son chicos de esa edad, de edades avanzadas, cómo está, cómo te puedo decir, como desvalorizado el tema en el sentido de que lo hace porque quiere o es una manera de rebeldía simplemente y no se hace un buen tratamiento. Imaginate un chico que llega a los 15 años, todas las experiencias de frustración y de baja autoestima que ha vivido durante todos esos años.